Empezamos con una papa, la lavamos bien y la cortamos en cuadraditos, así con cáscar y todo. Agarramos una fuente para horno, tiramos un poco de aceite y metemos ahí nuestras papas. Horno precalentado, temperatura máxima, vamos con la bandeja para adentro. Agarramos dos cebollas, las vamos a pelar y a cortar en pedazos grandes. Cada mitad la corté en cuña, en tres pedazos y las reservamos. En esta tabla tengo dos muslos de pollo, dos alitas y dos patas. Les agregamos un poco de sal y sacamos las papas del horno que llevan más o menos unos 10 minutos. Agregamos el pollo, agregamos los pedazos de cebolla y vamos a condimentar. Agregamos un poco de sal, esto es romero, después un poco de tomillo y finalizamos con un poco de pimentón dulce y volvemos horno máximo durante 20 minutos. Agarramos un brócoli, le sacamos algunas ramitas del arbolito, las cortamos a la mitad y después de los 20 minutos sacamos la bandeja del horno, agregamos el brócoli y volvemos al horno máximo otros 20 minutos más. Pasado ese tiempo ya estamos listos para comer, mirá el pollo al horno con verduras que preparaste. Esto es exquisito, te va a hacer quedar bien en todos lados. Ten en cuenta que el brócoli va a quedar un poquito crujiente porque está hecho al horno y no está hervido.